Dice... ¡Vamos! Queremos ser bailando para la raza a todos, a todos ¡Otra vez! ¡El suerte! ¡Que suene, que suene! Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque soy juntito a ti, no me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque soy juntito a ti, no me dejes nunca que soy para ti ¡Otra vez! ¡Ala broma, suerte! ¡Aversa, bonita! ¡Así se baile, mi compadre! ¡Otra vez! ¡Todos, todos! Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien las quiero siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Les, muy lejos caminé y al fin yo te intentaré Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Todas las canciones que yo canto para ti Para quien yo quiero siempre las pensé Todas las canciones que yo canto para ti Para quien yo quiero siempre las pensé ¡Fuera! ¡Siguen sonando los hábiles, mi compadre! ¡Mi güero! ¡Compadre terrible! ¡Vamos a ver la raza en esa noche, compadre! Regresamos con el espectáculo completamente en vivo A todas las gracias, mi compadre, que quería ver a los hábiles Aquí estamos, aquí estamos Mi comparito Richard Nava, toda la raza de la gente de Labor Vieja, compadrito Se llama el clavijón para seguir bailando en esa noche Se me lo pidieron, programación completamente en vivo Que suene, que suene bonito Amigos del Potrero Se llama Alquilabijón y compadre De los terronos y honores de San Luis Potosí De los originales de San Luis Potosí No hay otro, no hay otro Muevas y ricura A las arriconchas y nomás A la raza de San Luis Potosí Mi compadre Pero no, pero no Vaya dentro de su madre Poro, poro San Luis Potosí Así se baila en esa noche Otra vez A la raza de San Luis Potosí Son, el romancito Fumas Son, el clavijón Ahí viene, ahí viene el clavijón ¡Vamos! ¡Vamos! Y así se baila La programación oficial en esa noche para ustedes Completamente Se llama Son del Cora De los enviaron para bailar el son A las arriconchas Oigan, vamos a bailar el son Son del Cora ¡Vamos! Se llama Son del Cora La bailamos son En la pisa Sombreros arriba Sombreros arriba Sombreros arriba Sombreros arriba A toda la raza mis amigos Programación para ustedes ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salao! Ven a bailar el son del Cora Ven a bailar el son Ven a bailar el son del Cora Ven a bailar el son Ven a bailar el son del Cora Ven a bailar el son Ven a bailar el son del Cora Vámonos a Canoas, compadre Vámonos a Canoas, sí señor Con la raza de Santa Isabel, oiga A ver hermanos, ya que andamos con los marqueteños son padres Reviéntate amor de la vida alegre para seguir bailando Que suene bonito Un saborito para Luis Mata y Oscar Hernández Amor de la vida mía, si te sé cuándo eras el mío Doncella de mis amores, eres bella como las flores Pero alguien llegó a tu vida y se llevó a donde más quería Ahora vas por las calles vendiendo bien, solo me he querido Amor de la vida alegre como se vive y también se muere Amor de la vida alegre como se quiere y también se pierde Allá para los arreconchas Perdí lo que más quería en ese mundo traicionero Así se vaya, recuerde Quisiera olvidarnos todo, pero me quedo en el recuerdo Otra vez Otra vez Allá para los arreconchas bonitas A la raza de las margalenas y Francisco Segura A toda la raza de Río Piriguan, mi compadre Nos conocimos de niños y creció nuestro cariño Jamás nos imaginamos tan paldesinos Sabía que llegaba al fin presentándote a Toñito Sabía que te perdía en tu mirada, me lo decía Amor de la vida alegre, como se vive y también se muere Amor de la vida alegre, como se pierde y también se pierde Perdí lo que más quería en ese mundo traicionero Quisiera olvidarnos todos, pero me quedo en el recuerdo Amor de la vida alegre, como se vive y también se pierde A todo el personal de los amigos en Calcitos en San Luis Oiga, muchachos, Zaparrito A su lado hermano Y compadre Silvino Larechino Parecido A él está complaceando en esa noche la programación Mi compadre, gracias a toda la raza que quería Gracias por ver el video